Independientemente de mi función como presidente, de mi responsabilidad, pues me gusta la historia. Y yo sé que la historia nos juzgará. Hay un juicio histórico. Entonces, sí es muy importante el que se ventilen cosas. Sabíamos que a Lore de Mola lo financiaba Madrazo. Y que todo el enojo de Madrazo y de otros era por lo de la venta de medicinas. Diez grupos le vendían 100 mil millones de pesos al año de medicinas al gobierno. Entonces, que por eso era la fobia de Lore de Mola. Pero no dejaba de ser un rumor, aunque sí hay información de financiamiento. Sí hay papel. Pero imagínense lo extraordinario que fue. Que ahora se pelea. Pedro Ferriz, finísima persona. Se pelea con Lore. ¿Y por qué no pones el video? Hasta ahí nada más, porque luego hay una parte de la cara. ¡Producción! En donde dice que ya sabemos que Madrazo te apoya, ¿no? Pero es buenísimo el testimonio. Ahí está. Sabíamos que esta campaña hacia la presidencia de la República sería complicada. Y en algunas ocasiones incluso muy difícil de interpretar. Y estoy hablando hasta ahora del debate porque estuve pensando, muchos de los, y analizando, muchos de los análisis concienzudos que hacen algunos de los politólogos que en México piensan saberle a todo. Y ahí quiero referirme a lo que hizo Carlos Loret de Mola. Carlos hace un artículo en donde habla de que Xochitl se eclipsó y que se contagió del eclipse. Yo pienso que es un despropósito lo que dices, Carlos. Mira, una cosa es ser un comentarista que ha tenido el privilegio de encabezar un equipo que te paga Roberto Madrazo para... Para...? Cállate, 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 cállate. Ah, está ahí no.